Mientras el PAN estaba a cargo del país y el PRI gobernaba el Estado de México, anunciaron la construcción de un aeropuerto que afectaba el patrimonio de más de 4.000 familias, quienes con machete en mano lograron la cancelación de un gran negocio de los prianistas. Años después, el pueblo de San Salvador Atenco volvió a sufrir la embestida del PRIAN en una de las jornadas más inhumanas de nuestra historia. El 4 de mayo del 2006, Peña Nieto y el secretario de Seguridad Pública de Fox, Eduardo Medina Mora, enviaron a más de 2.000 elementos para remover vendedores de las calles. El uso de la fuerza es una atribución que corresponde al Estado emplearla cuando considere que haya razones. Pero los elementos estatales y federales golpearon, violaron, torturaron y asesinaron. Ejercieron el poder por medio del terror. Y Fox minimizó y justificó los abusos contra el pueblo. Mientras el PRIAN ha violentado con total impunidad. Nuestro movimiento siempre ha luchado por un país libre de violencia. El gobierno de la Cuarta Transformación no reprime y respeta el derecho del pueblo a manifestarse. Extirpemos al PRIAN. Morena.